¿Qué es eso? No te preocupes, estoy escuchando Si Un minuto Un minuto? Tanto tiempo Y Sorry Where is my story Where is my story Ese es el consejo De Benny Lewis ¿Verdad? Si Pero la historia tiene que ser ridícula 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 Bien loca Crazy Crazy, yes I just sent you the picture You got it Ah, voy a descargarlo A ver, a ver, a ver Un momento Ok No puedo Comparte tu pantalla mejor He 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 Show your screen with me, please Let me see How can I share my screen Va Va Hay un botón Mira Si, ok Can I see my screen Ya It's like this story Ok 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 Tengo una novia Que llama Lucia Esta mañana Ella vino a mi casa para cocinar mi desayuno Cocino Cocino Mi comida favorita Los huevos Y preparar Y prepararé Y preparado Un vaso De Naranja A Abro 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 Cito Ella es muy Hermosa Pero 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 Cuando Estaba A punto De Comer Me Desperte De Mi Sueno Entonces No Tengo Una novia Jajaja 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 Ay, qué gracioso Sueño 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 Exacto Sueño Sí Qué divertido Es una manera muy creativa de aprender Sí Muy creativa Hay muchas historias y Están en inglés Sí Pero Necesito Traducir Esas De De Inglés A Español Y Invento Las historias Entonces 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 Es muy fácil Para me Recuerden Bits Horses Strong Animal Pool Heavy Box Mi abuelo Tiene Un Caballo Que llamo Cuaupo Pobre Pobre Cuaupo Como 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 Un Fuerte Animal Tiene Que Jalar Muchas Cajas Pes Pesadas Pesadas Todos Los Días Y A veces Para La Velocidad Se Se Pati Se Pati Muy Duro Mi abuelo Se que Se que Perdón Repite Repite por favor Se pati Se pati Se pati No entiendo Muy Duro 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 Mi abuelo What do you mean? Que quieres decir Se pati Like I mean A veces Para La Velocidad For Speed Speed Velocidad Ya Pero Baja Reduce Baja Pero Baja Baja Ja 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 Si Pero Recuerda Pっぱ Ja 180 Ja Chi Tisti Flower Go But esos ¿Cierto? ¿Cierto? La jad La jad La jad La jad Bajar Bajar Esto es como un sonido de árabe ¿Sí? Entonces... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bajar la velocidad, ¿cierto? Oh, I mean Sometimes For speed He He speed really hard By my grandfather Ok, el baja Baja la velocidad Baja ¿Se baja? Baja, 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 baja nada más Baja, baja mi abuela Exacto, exacto Muy bien Para... Gracias So... ¿Quisieras revisar El documento que te mandé La semana pasada? ¿Quisieras abrirlo? Revisar means To review it Ok 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 Ok, tengo una idea Dame un segundo Imágenes... Ok, got it ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Puedes ver mi pantalla, bro? Mmm... Mmm... No... Oh, sí Ahora puedo ver el pantalla Sí Ok, dale Mira Ok, este ejercicio Paseando al perro Ok Paseando al perro Ok 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 ¿Puedes leer este... Este párrafo, por favor? Te como Imagina Situación Y hable De ella Mmm... Ah... Comente There you go Sí Muy bien ¿Entiendes? Hable de ella Aproximadamente ¿Conoces esta palabra? Aproxima... Aproxima... Aproximadamente 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 Dos minutos Dos minutos Dos minutos Estos son... Son... Ah... Aspart Que puede... Comender Comentar Comentar Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Like... Like... These two people are going to... Know each other And the following process Is for me to... To use Ajá... Perdón ¿Qué pasó aquí? Oh, acá está, got it Muy bien So... Por ejemplo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? Ah... Es... Están... Están... Ok Están... Paseando... Paseando... Al... Perro Ajá... Paseando al perro... Muy bien Eh... ¿A quién le pertenece el perro? ¿A quién le pertenece el perro? Ah... Ja, ja, ja... ¿Cuál es la palabra nueva? Pase... 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 ¿Sobre qué están hablando? Mira, estoy mirando al hombre y al hombre le gusta mucho, pero pienso que la mujer es interesante solo, es interesante en su pero, te voy a enseñar la diferencia entre interesante e interesada o interesado, hay una diferencia crucial, es muy importante que aprendas esto, interesante significa interesado, interesado, intersted, 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 así, ¿ok? Sí, repite, dime, 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 escucho, estoy escuchándote, dime, 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 repite desde el beginning, ok, so, interesado, tú puedes decir, hey, estoy interesado en la ciencia, no puedes decir, estoy interesante en la ciencia, pero, puedo decir que tú eres interesante, Samuel es interesante. Sí, 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 lo entiendo, entonces, pienso que la mujer es solo interesado el perro, ni el hombre, ok, no en el hombre, ok, no en el hombre, no en el, en el, hombre, ok, hombre, si, 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 si masculino. Oh, sí, 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 interesada. Muy bien, muy bien. Dame esas cinco. Voy a escribir eso, ¿ok? Sería, dame esas cinco. Uy, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Y qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Qué es ocurrir? Ocur. Ocur, like, happen. ¿Qué? What happened? Ocur. Oh, sí, es muy, es, es muy creer, creerante. Ellos, mmm, ellos van a a un hotel y es muy claro, sí, 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 es muy claro. La mujer duerme con el hombre y después, y después la mujer deja, deja, deja de jugar con el perro. Sí. Y el perro, ¿con quién se va a quedar? Dejar de jugar con el perro. O sea, ¿con quién se va a quedar el perro durante ese tiempo? O sea, ¿con quién? With whom, right? Va a, you know that that's going to. Quedar is, like, to stay, ¿ok? Sí, 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 ah, el perro es muy bueno, y que se queda, ah, delante de la puerta, esperando, 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 para su dueño, hace dos minutos. Esperando a su dueño. A su dueño. Hace por, ¿cómo puedo decir por dos minutos? Ok. So, por y para significan for, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta, por o para? Por, por dos minutos. Excelente, perfecto. Muy bien, muy bien. So, ¿qué crees que están diciendo? ¿Y crees? ¿Qué crees que están diciendo? O, ¿sobre qué temas están hablando? ¿Recuerdas temas? Justo te dije esa palabra antes, temas. Sí, 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 temas, sí. ¿Qué temas? ¿Sobre qué temas están hablando? Están conversando. Están dialogando. Están diciendo. Están conversando. Sobre. Sobre, pienso que el hombre quiere hablar con... Con las mujeres. Sobre la... Casar. Marri... Sobre el matrimonio. Ok. Sobre el matrimonio. Matrimonio. Sobre el matrimonio. Sí. Y el hombre... Ah... 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 La mujer... Dije... Que... Ah... Te... Daré... Mi alma. Mi alma. Oh... Oh... Pero... 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 Pero la mujer... Solo... Ah... Piensa que... Piensa que... Que... Mmm... So... Justo... Justo... Me... Daré... Tu... Pero... No quiero... No quiero... Tu alma. No quiero... Tu... Besar. No... Todo. Solo... Eh... Pero... Solo el perro. Si... Y... ¿Por qué crees que el perro es tan importante? El perro es más importante que el hombre. ¿Por qué razón? ¿Qué... Qué poderes tiene ese perro? ¿Qué tiene? ¿Qué poderes? ¿Tiene el perro? Como superpowers... Poderes... Poderes... Que serían... Superpoderes. Superpoderes. ¿Qué superpoderes tiene ese perro? Imagina. Ah... El... Pero... Es... Justo... Más... Hermosa... Que... El hombre... Y... Ya... Justo... Hermosa... Hermosa... Oh... Ya veo... Ya veo... Si pudieras... Si pudieras... Viajar... O... Teletransportarte... A cualquier parte del universo... ¿A dónde irías? Si... Si pudieras... Si pudieras... ¿Entendiste? Teletransportarte... Si... Teletransportarte... 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 Y... En... En China... Um... En China... Um... Tengo... Ah... Tenemos... Una... Historias... ¿Cómo puedo decir hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo. Pienso que tener que ir, ir a la mujer del país, solo mujeres del país. ¿Existió ese país? Sí, un país que tiene solo mujeres, no hombres, no otros niños. Somos mujeres bellosas. Bellas. 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 So, ese es el paraíso, ¿verdad? Paraíso, sí, es un paraíso. Por nosotros, como hombres. Exacto. ¿Qué tipo de mujeres te gustan más? Mmm, me gustan más, no sé, um, good looking. Ok. Mujeres, este, hermosas, apuestas, atractivas. Apuestas, atractivas. Mmm, ¿cómo se dice? As long as. Ah, con tal de que, con tal de que. Con tal de que. Con tal, sí, um, con tal de, con tal de que me gust, me gusta. Me gusta. Uh-huh. Es. Ok. As long as. She likes me. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta es, I like. A ella, sería con tal de que. Le guste. A ella. Le guste. Ajá. Con tal de que. Le guste. ¿No? Le guste a ella. Le guste. Le guste. Le guste. A ella. Le guste a ella. Ajá. Le guste. Esa es tu condición, ¿verdad? Condición. Condición. Your conditions, your, your requirements. Ok. Sí, 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 sí. Sí. Imagina. 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 Imagina es, like, imagine. Imagina, like, imagine all the people. Has escuchado la canción, ¿sí? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Sabes cuál es mi tipo? ¿Sabes cuál es mi tipo? De mujer. Mi tipo. ¿Mi tipo de mujer? Mi tipo. Mi tipo de mujer. Ajá. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Mi tipo. ¿Qué? ¿Qué? Entusiasmo. ¿No? Escribe. Por favor. Entusiasta, entusiasta, no entusiasta. También existe la palabra entusiasmada, entusiasmada, entusiasmada. en extrovertida y extrovertida y muy inteligente y tienen muchos temas hablar con uno otro uno inteligente es un suffix que convierte el adjetivo en superlativo lo entiendo y que haya comunicación ¿verdad? que haya comunicación entre la pareja entre la pareja pareja significa un marido marido hay comunicación entre la pareja entre la pareja entre la pareja entre ustedes no entre ustedes el uno al otro exacto tiene muchos temas que hablar entre ustedes el uno al otro muchos temas exacto temas sí tiene que ser extranjera también tiene que ser extranjera ¿se entiende? extranjera foreigner foreigner sí 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 extranjera extranjera tiene que hablar otro idioma que no sea ni inglés ni español no yo no sea sí 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 ¿tienes una novia? no no todavía no todavía ¿y tú? no todavía no ¿has tenido? ¿tú? 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 Tuviste, si 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 tuviste No seas respetuoso No seas... Don B, Don B Si 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 Oh si tuve una en Perú Solo una Si Y no estuvo muy bueno Si No si, si estuvo muy bueno No es muy bueno para mi Oh, oh, oh Tuve, tuve Tuve, tuve, tuve Tuve Wait a minute, I need to turn on my AC Ok, esta bien, esta bien Buena 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 ¿Entiendes enseñó? Enseñó es el pasado de enseñar Si, si, si ¿Qué me enseñó? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te la enseñó? Estoy de vuelta La frase estoy de vuelta ¿Quién te la enseñó? Estoy... ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te la enseñó? Estoy de vuelta ¿Quién te la enseñó? Oh, si, si, si. Eres tú. Fuiste. 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 Fuiste tú. Sí, sí, sí. Fuiste tú. Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuántas amigas? ¿Novias? Novias. Novias. Oh, solo uno. Solo una. Solo una. Sí, solo una. No tengo muchas novias, no. Y solo una. Tuve una novia entre mi universidad y... ya. Entre tu universidad y... ¿Cómo te fue? How did it go? Después de... después de... seis meses... fuimos... fuimos... a ir a... fuimos a... separer... Separar, separar. 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 Nos separamos. Así, mira. Separamos. Separamos. No sé. Y es... como después... seis meses... nos separamos. Ah, sí. Pero... pero estuve... estuve... estuve muy bien para mí. Estuvo muy bien para ti, like. Porque... porque... sí, 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 sí. Muy bueno para mí... ah... separar... con mi novia. Y... y... entonces... ah... tengo mucho tiempo libre... a aprender... algo de... ne... each and ah... Algo que sea interesante, que sea, para aprender algo que me gusta y interesante. Como por ejemplo, para aprender español, ¿cierto? ¿Verdad? Para aprender español, ¿cierto? Sí, no lo entiendo. Algo interesante como aprender español, ¿cierto? Algo interesante como aprender español. No entiendo. Sí, como aprender español, pero no estaba aprendiendo español, pero estaba aprendiendo inglés. No puedo hablar inglés antes de... no puedo hablar inglés. Pero puedo hablar inglés después de... nos separamos. ¿Cuánto tengo mucho tiempo libre? Cuando... Sí. Cuando tuve... Mucho, mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Suficiente... Suficiente... de... tiempo. Sí. ¿Cómo se dice... This is how it is? This is how it is. ¿Cómo se dice? Así es como... Espera. Así son las cosas. Así son las cosas. Así son las cosas. Así son las cosas. Oh. La separa... La separa... La separa... Oh, perdón, perdón, perdón. La separación fue... Perdóname. Sí. Sí, 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 sí. Es... Bueno. Tan... Pues... La separación fue muy... Prototipa. After all. After all. ¿Cómo dices after all? After all. After all. Después de todo. Después... Después de todo. Y... Me... 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 Cuarto... Dinero. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dinero? ¿Qué? Cuarto... 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 Mi... Dinero. Cuarto... Mi... Mi... Dinero. Después... De... La... Se... 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 Sí. Cuarto... Porque... Sabes... Mmm... Cuando... Cuando quieres... Ah... Mmm... Tener una novia... Tienes que... Mmm... Usar... Mucho dinero... Pagar... Pagar... Para... Las... La... 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 las cenar y cuando cuando jugamos tiene que pagar todo los todos sí es cierto es cierto cuántos años tienes Samuel cuando es es ahora en este momento en este preciso instante en este momento cuántos años tienes ahora en este momento what I'm thinking no 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 cuántos años cuando años tienes how old are you oh when I was with my girlfriend No, ahora, dammit, ahora. Ahora. Tengo... Tenemos al mismo avión, edad. Tenemos al mismo edad. La misma edad. ¿En serio? Mi... Edad. Sí. Tenemos a la misma edad, sí, sí. Está dejado hablar y ya trabajas. Guau. Está dejado hablar. Ya. Y trabajas. Y... Sí. Me nací en... Me nací en... Me nací en... Uno... Nueve... Nueve... Cinco. No te preocupes. Mira. ¿Puedes ver esto? ¿Sí? Thousand... Mil... Mil... Nuevecientos... Nueve... 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 Ciento... Nove... Nove... Cientos... Cientos... Noventa... 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 Y... Cinco... 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 Ahora, all together... Todo junto... Todo junto... Todo junto... Por favor... Oh, sí... Ah... Mil... Mil... Nove... Cientos... Noventa... Cinco... Eso... Eso... Es... Ah... Sí... No te creo. ¿Y tú? No te creo. ¿Y tú? ¿También? No... Oh, sí... No compro... No. No te creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ves muy joven. ¿Tienes? Tienes... Pero... Tú también. Tú también. Tú también. Sabes... Sabes que... Tú también. Sí. Ah... Sí... Eso... No te dejan... Comprar... Alcohol. ¿Verdad? ¿Verdad? Comprar... No te dejan... Esa... Tota... Comprar... Al... Alcohol. Sí... Dejar es... Te... Ok. Sí... Dejante... Dejante... O... Solo... Deja... Ellos... No te... Dejan... Te... No te permiten... Alcohol... Alcohol... Ah... Hablar... 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 Porque... Me veo... Muy joven... Me veo muy joven... Exacto... Tocue... Perdón... 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 Si, si... Tocue... Mento... Sí, sí, sí... En India, cuando quiero beber como una cerveza, 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 tengo que comprar con muchos, muchos documentos para comprar cervezas, cervezas. Documentos de identidad. Identidad. Sí, identidad. Sí, sí, sí. Dime. En aquí. No digas eso. Sí, en aquí, beber cerveza, no dejan. No te dejan beber cerveza. Aquí. Aquí. Sí, sí, sí. Ok, drop the N. En aquí? No. Just aquí. Oh, come on, bro. Don't refrigerator beca Attorney. Don't friends. It was getting pretty interesting, it was... It was getting really interesting and you just... Two just froze! ¡Gracias!